El poeta de la primavera perpetua La realidad colombiana contemporánea ha tenido la buena fortuna de verse representada en un sinnúmero de matices, formas, colores y sabores. Estas mil y un maneras de interpretar y reinterpretar la realidad puede atribuirse en gran medida a la comunidad de literatos, escritores y poetas que plasman a través de las palabras, sentimientos y emociones, producto del mundo que los rodea. Muchos grandes poetas de la edad actual han enriquecido el patrimonio cultural de nuestro país de una forma que no se puede agradecer. Sin embargo, pocos escritores han tenido la consistencia y el rigor por mantener, de manera impecable, la solidez estructural y el manejo formal del lenguaje como Juan Manuel Roque. Su manera de elogiar líricamente la realidad no tiene comparación. El coraje y la imaginación de este poeta solo es equiparable a su versatilidad y su capacidad para incorporar múltiples estilos, que van desde el romanticismo alemán hasta el surrealismo francés. En el presente video se pondrá en evidencia la vida y obra del poeta colombiano, para explorar y admirar la forma en la que el autor concibe e interpreta su realidad. Juan Manuel Roca nació en Medellín, Antioquia, el 29 de diciembre de 1946. A pocos años de su niñez se traslaba con su familia a París. Regresa a Colombia en su juventud. Siendo un joven adulto, ya se encuentra activamente inmerso en el mundo de la poesía y la literatura. En su afán por promover la cultura, funda el magazine dominical del periódico El Espectador. Su labor enfocada al periodismo cultural no termina allí. Su amor por la poesía se ve consolidado en la fundación de la revista, Clave de Sol, y el periódico cultural, La Sagrada Escritura. Su obra poética y su inmenso aporte al periodismo cultural ha sido galardonada en múltiples ocasiones. Se destaca el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, y el Premio Casa de América de Poesía Americana. Algunas de sus obras más conocidas son Las Plagas Secretas y otros cuentos, Luna de Ciegos, y El Pianista del País de las Aguas. El Extraño Caso del Cuerpo Mi cuerpo, como una novela negra, me persigue. Donde voy, va conmigo. Mide sus pasos en mis pasos. Caza su sombra con la mía. Para sorprenderme, acude a los viejos manuales del sigilo. Me espía, agazapado oculto en el cuello de su gabardina. Sigue los viejos moldes policiales. Desde esconderse tras un periódico, hasta ponerme como señuelo una espigada pelirroja. Una noche me lo encuentro boca de jarro al doblar una esquina, y me resulta imperioso saludarlo como un viejo conocido. Debo aceptar que me siga a todas partes. En el poema, el autor hace una reflexión sobre las ataduras terrenales, y cómo el autor busca emanciparse de su yo corpóreo. El autor busca oír y esconderse del ser material. Asemeja esta persecución a una novela policíaco, en la cual el cuerpo hace el papel de detective, y le hace constante seguimiento y vigilancia al yo poético. Hacia el final del poema, el autor cae en la conclusión de que es ineluctable y va a ir y negar su cuerpo, en su dimensión más literal y orgánica. Acepta esta parte de sí y la recibe como una amiga, como un ente que, aunque sea involuntariamente inherente al ser, es imprescindible para el equilibrio y la armonía del mismo. Las manos de Orlac. Reflexiones de un concierto de piano. Una vieja película de cine negro narra la historia de Orlac. Tras su ejecución, a Steven Orlac, lanza cuchillos de circo y asesino, le amputan las manos y las trasplantan a un pianista, que ha perdido las suyas en un tren descarrilado. Las manos se niegan a obedecer al cuerpo. Deciden moverse a su antojo y recobrar su instinto criminal. En lugar de volcarse sobre el teclado del piano, buscan cuellos que apretar. El pianista de esta noche sin duda recibió el comodato Las manos de Orlac. Escuche cómo asesina la música de Bach. El anterior poema corresponde a una interpretación de la película de cine negro de 1935, Las manos de Orlac. Historia apropiadamente contada por el poeta, en la que a un pianista se le trasplantan las manos de un criminal. Sin embargo, aunque la historia en un principio puede ser concebida como una trama sobrenatural, al final tiende a tomar un tono de intriga criminalística volcada enteramente hacia el cine negro. Resulta interesante que el poeta en los últimos versos explica estar en un concierto de piano, en el cual se interpreta de forma agresiva y contundente una pieza musical del famoso compositor alemán. Enuncia en sus últimas palabras que las habilidades del músico le recuerdan las manos asesinas de Orlac. Memorial del provocador de sueños La poesía es un sueño provocado, un potro escondido en un bosque de niebla, un barco cargado de palabras, saqueado por monjes y escribanos. La poesía es un sueño provocado, alguien que regresa de las provincias del silencio. Este poema expresa el misticismo y la raíz onírica que ronda en torno al arte de la poesía. El autor describe este arte como un objeto de deseo, presente a lo largo de toda la historia, objeto que como un volcán inactivo, irrumpe en el silencio, producto de los más profundos anhelos de su autor. No cabe duda que, tras hacer un breve análisis de su poesía y su lenguaje, Juan Manuel Roca no solo se destaca por su amplio y estructurado uso de la lengua. Este poeta goza de una sinceridad que conmueva a sus lectores. Cada uno de sus versos es un reflejo de sí mismo, en el cual podemos sumergirnos en un mar de imaginación inagotable. Su obra, que mejora a través de los años, nos recuerda por qué el escritor Germán Espinosa menciona que Roca posee la primavera perpetua de todo creador. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!